¿Qué tal estimados hermanos, amigos? Los saludo en esta tarde de reflexión, profundización con nuestra lección divina de cada martes en la comunidad de San Martín de Pobres. Les doy la más cordial bienvenida con un sentimiento de alegría al celebrar la segunda semana de la Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un semana de la Divina Misericordia, donde tenemos la oportunidad de experimentar el amor de Dios expresado en misericordia, ternura, compasión, bondad, clemencia para todo el pueblo de Dios, especialmente los alejados, los pobres en estos días de pandemia. Iniciamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos humildemente, quites de nuestros ojos la venda de la incertidumbre y la desconfianza, para que podamos reconocer en nosotros mismos a tu semejanza, el amor, la generosidad, la misericordia en esta semana segunda de la Pascua, la bondad, que tú sembraste en nuestros corazones desde el momento mismo de nuestra concepción y que diariamente proyectamos estos valores a los demás para decir siempre que tú vives. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Ahora tomamos nuestra Biblia como cada martes para hacer la lectura pausada de la siguiente cita bíblica. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 20, versos del 1 al 9. Tomamos el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. Lo seguimos con nuestra mirada. Del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró al sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. De seguida tomamos nuestro lápiz, nuestro marcador, marcatextos, pluma, lapicera, para subrayar algunas líneas del trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. Alguna frase que nos haya gustado, la subrayamos para este segundo momento de lectura personal. reflexionemos. Una vez que subrayamos las líneas del Evangelio, que más nos hayan llamado la atención de este texto del Evangelio, Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. Y comenzamos citando para reflexionar las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI. El cristianismo no nace como fruto de una grande idea, nace del encuentro con Jesucristo vivo, de una experiencia íntima con Jesucristo vivo. Dios nos dice que todo esto tuvo un propósito que aún ahora no es difícil de entender, nos es difícil de entender, tanto como aquellos que convivieron con el Señor Jesús en su ministerio pastoral. Caminaron con Él, comieron con Él y que luego ya muerto lo fueron a buscar y no lo encontraron y pensaron que todavía han fracasado con su muerte, crucifixión. Quizás seguimos incesantemente buscando a Cristo, sobre todo cuando nos sentimos agobiados por las preocupaciones, como en estos días hemos hecho la invitación en torno al Evangelio a volver a Jesús. Y de manera especial, como dice el Papa Benedicto XVI, emérito, desde la fe cimentar la construcción de la Iglesia, especialmente cuando nos lo recordó en el año de la fe. La fe nos adhiere a Jesús, a Cristo resucitado en una experiencia de encuentro. Todas las sagradas escrituras, historias sagradas de salvación, desde el Antiguo Testamento hasta la Nueva Alianza, es entendida como las constantes manifestaciones de Dios hacia su pueblo. Y hoy se manifiesta glorificado en medio de los discípulos. Se deja percibir por María Magdalena, quien como testigo va como heraldo y anuncia con alegría a sus compañeros, los discípulos, los llamados por su nombre, que Cristo vive. Este mismo pregón lo realizamos en esta segunda semana de la cuaresma, hace ya unos días, pero también en esta segunda semana de la Pascua lo proclamamos con esperanza. Cristo vive, como una profesión de fe, como lo ha hecho el gemelo Tomás, al tener una experiencia de encuentro con Cristo vivo. Señor mío y Dios mío. Hermosas palabras que podemos reflexionar en el Evangelio del domingo pasado y hoy por hoy, de manera especial en labios de María Magdalena, pero también de los discípulos de Maús que lo reconocen en la fracción del pan. La iglesia es la expresión de la resurrección del Señor. El pueblo de Dios, la comunidad, es expresión del resucitado. Cristo vive en cada uno de nosotros. Hemos titulado a esta lección divina, Cristo resucita y vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias, ahí en nuestros hogares, iglesia doméstica, sacramento de vida y de amor, santuario de la existencia humana, donde se nos invita a hacer una opción preferencial por la vida, en esta civilización del amor que nos propone Jesús, un estilo de vida, como el de los discípulos. Quizás seguimos incesantemente buscando a Cristo, sobre todo cuando nos sentimos agobiados por las preocupaciones, como en esta pandemia. Tristes cuando nos han anunciado la tercera fase, quedarnos en casa. Tristes cuando hemos perdido un ser querido. Algunos familiares que pierden seres queridos sufren el dolor de la separación humana. Cuando las cosas que emprendemos no salen bien, andamos agustiados por el trabajo, hay muchos parados sin empleo. Cuando a pesar de nuestro esfuerzo, nuestras notas escolares no mejoran y se retoma el ciclo escolar de forma virtual, llenos de tarea, no hallamos por dónde caminar. Cuando perdimos la oportunidad de un buen trabajo, cuando las enfermedades, como el COVID-19, se atrincheran en nuestra casa y perdemos la fe, decrece la esperanza, y el Papa Benedicto nos repite, Spesalvi, somos salvados en la esperanza. Cuando nos preguntamos, ¿en dónde estás, Señor? ¿Por qué me sucede esto? Pero cuando por nuestro esfuerzo obtenemos un reconocimiento, una mejora laboral, mejores notas en las escuelas, mayor acercamiento familiar, un mejor ambiente en nuestro círculo social, nuestro ánimo cambia, nuestra actitud refleja alegría, expresa un sentimiento de júbilo, de gozo, y nuestra vida se ilumina. Todo parece ser nuevo para nosotros y damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Reconocemos que Él está en nosotros. En esta Pascua lo reconocemos en la fracción del pan, en las sagradas escrituras, su palabra revelada y escrita, en las personas que nos rodean, en nuestra familia, especialmente en el hogar. Jesús verdaderamente vive en nosotros y sólo nosotros podemos mantenerlo vivo en nuestro interior. Cuando nuestras ilusiones y propósitos los creemos perdidos, estamos perdiendo a Cristo en nuestra vida. Pero cuando cada día renovamos nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestras ilusiones y propósitos, como lo hicimos en la cuaresma, lo hacemos realidad, lo hacemos presente. Damos vida a Jesús y somos capaces de crear, transformar, de realizar y dar amor y confianza a los demás tal y como Cristo lo hizo. Pues hoy es tiempo de seguir caminando juntos con esperanza a la luz de la revelación divina en esta segunda semana de la Pascua. El Señor nos ayude y nos ilumine con la acción del Espíritu Santo, su soplo divino que anima, dinamiza el caminar de su pueblo al encuentro del Señor. Que así sea. Bueno, posteriormente tenemos la oportunidad de seguir reflexionando en torno al encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado, el encuentro con Pedro, el otro discípulo, con Jesús glorificado en una experiencia pospascual. Por hoy pues nos podemos fijar una pregunta de reflexión que nos ayuda a seguir profundizando en el texto del Evangelio. ¿Verdaderamente pienso que Cristo está en mí? Es la primera cuestión. Repito la pregunta. ¿Verdaderamente pienso que Cristo está en mí? ¿Cómo le doy vida? Segunda pregunta. ¿Mis acciones son dadoras de vida? Como cuando me solidarizo llevando una despensa a los centros de acopio que nos ha indicado el Señor Arzobispo para ayudar a los más necesitados, vulnerables, vulnerables de las periferias, geográficas, existenciales, pero también culturales? ¿Mis acciones son dadoras de vida? ¿Motivan a los demás a ser mejores? Esta es la segunda cuestión. Y podemos rematar pues con la pregunta ¿Cuál es mi sentimiento ante esto? Los sentimientos pueden ser de alegría, pueden ser de tristeza, pueden ser de enojo, pueden ser de esperanza. Compartimos en familia. Mi reflexión personal me ayuda a cambiar mis actitudes de vida. A semejanza de Jesús, ¿podré seguir dando lo mejor de mí hasta que mis fuerzas me lo permitan? Repito la cuestión. Para mi reflexión personal, a semejanza de Jesús, ¿podré seguir dando lo mejor de mí hasta que mis fuerzas me lo permitan? Oración. Te agradecemos Señor Jesús, nos hayas abierto los ojos y la conciencia para cada día ser mejores personas y seguidores tuyos, como los discípulos, como María Santísima, discípula fiel, para dar a los demás lo que hemos recibido con generosidad y demostrar a todos que tú vives entre nosotros y juntos haremos tu obra. Amén. Bien, pues quiero también aprovechar para saludarlos y invitarlos a través de este medio de comunidad cibernética de San Martín de Porres, a los catequistas, evangelizadores, a los matrimonios, a las familias de nuestra comunidad para que hagan llegar al Templo de San Martín de Porres como centro de acopio, pues alguna despensa, alguna cosa que podamos compartir de nuestra alacena con los pobres más vulnerables, parados sin empleo, que hoy por hoy pues necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Agradecemos su generosidad. Dios ama al que da con alegría. Finalmente, pues también quiero leerles un comunicado para catequistas de la ciudad de Durango. Hermanos sacerdotes, evangelizadores y catequistas, los saludo deseándoles toda clase de bendiciones en su servicio a favor de la feligresía católica de la amada arquidiócesis de Durango en el marco del año jubilar por los 400 años de su erección canónica. Queremos pedirles como equipo diosesano del DINEC Durango a los evangelizadores y catequistas continuar el ciclo escolar de las actividades de la Escuela de la Fe de sus parroquias y capellanías de forma virtual, como lo hace la Secretaría de Educación Pública también, a través de los medios y plataformas de comunidades cibernéticas, en la medida de sus posibilidades, a través de las comunidades que ya tenemos a través de Facebook Live, grupos de WhatsApp, o la misma página que ya está en funciones del DINEC. Se llama DINEC Durango. Podemos entrar a esta plataforma para ver algunas reflexiones, comunicados, ideas compartidas entre todos los catequistas para implementar las sesiones de catequesis en nuestras comunidades de tal forma que los niños en sus hogares puedan seguir su proceso de maduración en la fe. Puede ser a través de Zoom, a través de Skype u otras plataformas. Dejarles tarea por medio de sus papás y catequistas las lecciones que corresponden a las sesiones de catequesis de este mes de mayo y junio para estudio y asimilación, profundización en sus hogares, o bien en la medida de las posibilidades por videollamada u otro medio electrónico, así como enviar evidencia de realización por medio de fotos digitales al facilitador una vez que se realicen las tareas. En los cursos de verano para la capacitación de evangelizadores y catequistas en las parroquias foráneas por parte del equipo base del DINEC Durango para servir en las escuelas de la fe de nuestras parroquias se realizará también a través de la plataforma Queda Pendiente a reserva de lo que nos indique el Señor Arzobispo. Después del querigma, la catequesis es el segundo momento del proceso que nos ayuda en la maduración de la fe para que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos sean mejores cristianos. Por lo cual, es necesario, insisto, en dejar tareas y actividades, cuestionarios, resumen de actividades en sus comunidades. Las sesiones de catequesis correspondientes a este ciclo escolar que iniciamos en septiembre del 2019 y que concluye, Dios mediante, pues, en julio-agosto del 2020. Es necesario que cada niño siga su itinerario o catecismo de forma personal y así continuar sus lecciones semanales en casa y así en el momento oportuno a tenor de nuestro arzobispo reciba los sacramentos de iniciación cristiana correspondientes. La dimensión de la nueva evangelización y catequesis pide su participación y compromiso para prevenir de forma corresponsable el bienestar de los niños y niñas en esta tercera fase. Pido a Dios con un sentimiento de esperanza por el ministerio catequístico al cual nos ha llamado a servir con alegría en la cuarentena. Les agradezco la atención que se sirvan prestar a este comunicado deseándoles bendiciones abundantes en su ministerio pastoral. Por favor, faciliten a los niños los medios necesarios a través de las comunidades cibernéticas lo necesario para su formación integral a nivel familiar, a nivel parroquial. Por favor, también de nuestra parte, feliciten en el Día del Niño el próximo 30 de abril a las escuelas de la fe y sus comunidades parroquiales. Pediremos en oración por todos ellos para seguir caminando juntos. Fraternalmente, Padre Daniel Medina Ordaz, Coordinador Diosesano de la Dimensión para la Nueva Evangelización y Catequesis del Arquidiócesis de Durán. Gusto en saludarlos, un fuerte abrazo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.